Saludos, saludos, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo. Bueno, voy conduciendo sobre todo porque quiero hacer este video ya que por ahí hay algunas personas que quieren conocer un poquito más de San Luis, Río, Colorado. Voy a estar subiendo una serie de videos y por lo pronto les voy a subir unas poquitas imágenes de lo que es la línea divisoria y lo que es la bajada y el puente del Río, Colorado. Un poquito de lo que es Lobregón para que más o menos vean ahí y voy a ir subiendo algunos videos más delantito de lo que viene siendo esos lugares de San Luis, Río, Colorado. Los de antaño, los de ahorita y cómo están. Pues sobre todo gracias por pedirme que les mande esos videos. Ahí lo vamos a ir haciendo de poco a poquito y espero que les guste. Vean lo que es la línea divisoria. Anteriormente en uno de los videos que yo subí el año pasado tenía lo que es este lámina, ¿no? Ahora no, ahora son como un tipo barrotes de fierro, ¿no? Perdón, de metal, ¿no? Por decir barrotes. Pero son unas columnas de metal y arriba tiene unas placas. La línea divisoria que ahora quedó diferente, pues quedó bien porque pues el que quiera estar de Mirón para allá, pues va a poder estarlo, ¿no? Pero básicamente ya ven que está esta columna y después está un cerco de malla más para adentro. Entonces sí está un poco complicadón ahora para el que quiera cruzar. Después de ese cerco, de estas columnas que levantaron aquí, está el cerco de malla y está otro cerco de malla de aquel lado. Y más aparte el canalito encementado que está de aquel lado. Ahora sí está un poco más complicado, ¿no? Pero yo creo que para subir estas columnas se les acomoda más rápido a las personas que lo quieran hacer. El detalle aquí básicamente es de que para cruzar tres cercos, pues sí está un poquito complicado. Y así es como quedó la línea. Les comento yo que es una de las fronteras más limpias de lo que es México. Si se fijan, está limpiecita, limpiecito lo que es la línea de San Luis, Río Colorado con la de San Luis, Arizona. Tiene ahí este acotamiento, miren, donde está parado este carro a la derecha. Y también es por donde circulan lo que son las bicicletas. Y luego tiene un andador, que ese andador lo siguieron conservando. Que está, pues aquí lo que es a la derecha. Ya no están las maquinitas para hacer ejercicio. Había unas para hacer lagartijas, levantarse, suspenderse con los brazos. Pues todo eso se eliminó. Y había dos espacios también acá por las veintitantos internacional. Uno era como del viejo este y el otro era como un jardincito. También se eliminaron. Y los árboles que había aquí también por la orilla también se eliminaron. Ok. Lo que era la galería urbana, que también subió otro video, también se eliminó. Ya no, ya está todo lo que es limpio. Yo me imagino que van a querer poner algo parecido a lo de ese entonces. Porque, pues la gente sigue viniendo a caminar por las mañanas. Ahorita ya no hace tanto frío. Y por las noches en este andador que pueden estar observando. Aquí venimos en lo que es la 26 Internacional. Aquí a mano izquierda van a abrir lo que es este restaurante, que es el Concordia. Y a un lado está lo que era el Salón Maya, que ya quedó en ruinas. También vamos a pasar un video de ese. Aquí miren, estos jóvenes tenían una área aquí como del viejo este. Y pues ya nomás quedaron por poner estos detallitos ahí. Estilo Estados Unidos, ¿no? Como lo están haciendo allá. Aquí también lo van a poner. Pero todo lo que era la área verde, pues la eliminaron. Todos esos árboles fueron y los pusieron en el bosque número 2. Donde ya están reverdeciendo, están agarrando vida. Pero toda esta área quedó súper, súper limpia. Lo que era la galería urbana, como la eliminaron. Ya se trajeron algunas, algunas, este... Algunas piezas para volver a poner otra vez lo que es la galería. Miren, aquí lo pueden observar. Va a ser como desde la 13 hasta la 12. Lo van a volver a traer otra vez. Y el día 6 de marzo del 2020 van a hacer esta galería desde la 12 hasta la 10 más o menos. Y se va a llamar Musas. Donde está invitada esta niña Judith Torres. Que es una pintora sanluisina. Y a ella le va a tocar exponer sus pinturas ahí. Pues esperemos que esta galería sea algo sensacional. Y como siempre, aquí está lo que es la fila para cruzar hacia los Estados Unidos. Que cuando hace calor es un infierno en realidad. Pero bueno, pues es donde nos tocó vivir. Y espero que estén disfrutando de este pequeño video. Que les estoy mostrando ahorita en este canal de YouTube. La de la Internacional a la Obregón por la calle Tercera. Ya ven que el estacionamiento está al centro ahora. Y de la Obregón para allá, pues ya está en los laterales. Que antes era para puro de ida. Ahora es de ida y de venida. La Obregón de lo que viene siendo la Tercera hasta la Segunda y hasta la Primera. Algo que los comerciantes se quejan bastante. Es de que la mayoría de los vehículos que están aquí estacionados. No son de clientes, sino de personas que van a trabajar a los Estados Unidos. Ahí vamos pasando los fariseos. Que ahorita con la fecha de Semana Santa. Pues ya están ellos pagando sus mandas. Y el dólar 17.60 a la compra y 18.30 a la venta. O sea que pues el dólar se sigue manteniendo en 10 centavos arriba o 10 centavos abajo. Pero ahí se sigue manteniendo. Aquí venimos en lo que es la Primera y Obregón. La Re de los Cajas siempre es un filonón. Para dar vuelta a lo que es la Primera. Porque recuerden que la mayoría vienen a recoger a sus niños. Que estudian en los Estados Unidos. Y que mañana pues los dejan en lo que es aquí en la línea. Para que crucen hacia San Luis, Arizona. Y en las tardes pues hay que venir a hacer fila. Para esperarlos cuando regresan de la salida de lo que es la escuela. Ya miramos acá a mano izquierda que está Pecados. El Pecados, perdón. Es un antro. Y el Caguas. Que son los que en la noche pues la gente viene y disparse el tiempo. Aquí está lo que es la línea. Miren ahí enfrente. Lo que es la lámina también. Ya ahí ya tiene alambre arriba para que la gente no se brinque. No tenga el acceso tan fácil. Y aquí a la derecha pues ya está lo que es la salida de Estados Unidos hacia México. Lo que es la salida de lo que es Estados Unidos hacia México. En lo que es la primera y Obregón. Y ahí está el típico y famoso correo de San Luis Río Colorado. Que tiene por allá desde 1960 por ahí más o menos. Este de correos y telégrafos. Y aquí venimos en lo que es la bajada. Ya ven que también aquí quedó muy bonito lo que es la carretera. Aquí en lo que es el lado izquierdo tenemos lo que era el Abarrotes antes. El Palmar donde estaban las cervezas. Riquísima para los que tomaban. Para los que toman. Bueno. Y pues siempre obras públicas. Miren en la Ayuntamiento de San Luis trabajando en el bacheo. Porque dejaron unos hoyos la verdad muy exagerados ahí. Y eso irrumpe con lo que es la vista de esta carretera. Acá aquí está lo que es esta gasolinera. Yo me imagino que ya la mayoría ya se identifica. Ya tiene algunos años ahí el Sudmark. Pero de este lado está lo que es el México 70. Y a un ladito del México 70 los campos del Benito Juárez. Que la verdad quedaron muy bien. Uno tiene campo sintético y el otro sigue siendo de polvo. De tierra, perdón, no de polvo. Y este boulevard que está aquí es el boulevard Luis Donaldo Colosio. Que culmina en el puente. Inicia aquí en lo que es el México 70 y culmina en el puente. Y venimos llegando a lo que es el puente Río Colorado. Fíjense, el video primero que hice creo que fue hace como año y medio, dos años. Y estaba en remodelación de este puente. Y a que no saben que sigue en remodelación. O sea que, pues esta gobernadora que tenemos del estado. Pues la verdad nos sigue quedando mucho a deber. Sí se ve bonito, pero básicamente no está funcional todavía. Las oficinas como que están terminadas al lado derecho. Y aquí siguen cobrando unas letrinas. Esas cajones que miramos ahí color verde militar. Pero sigue siendo, miren las tarifas. La moto 6 pesos, el carro 13 pesos, el camión 25. El otro camión de carga 25. Los trailers 58. Doble remolque 96. Y pues no es cara en sí lo que es este puente. Pero lo que platicábamos es que este puente ya se pagó desde hace muchísimo tiempo. Y miren, tienen como unos dos años arreglando este tremendo puente Río Colorado. Les voy a seguir grabando hasta pasar lo que es el puente Río Colorado. Para que vuelvan a recordar aquellos años cuando este río traía agua. En los años 80's, 90's todavía traía agua. Pero ahora es un río pero de arena la verdad. Y los domingos se vienen a esparcir el rato. Entonces ahora este puente para la gente que se fue hace muchos años. Tiene dos carriles de ida y dos carriles de venida. Es un puente viejo que es este donde venimos. Y del lado izquierdo es en el que en el de regreso es el puente nuevo. En lo que es la restauración del Obregón. Miren, quedó la verdad muy bien. Los negocios siguen siendo los mismos. No sé si acaso alguno que otro por ahí que ya lo modificaron. Como la tortillería superior que hicieron ese edificio tan grandote, espectacular. Pero básicamente lo que viene siendo la avenida Obregón. Pues podemos ver que... O sea, vamos a ver si ahora con esta remodelación que le hicieron en las esquinas. Se acaban los camellos, esos bordos feos que se hacían en el Obregón. Ahora con esta remodelación que se aventaron en el 2020. Bueno, desde el 2019 a mediados. Llegada de Semana Santa están los fariseos. Miren, lo que les comentaba al inicio del video hace ratito. Que los fariseos, pues recuerden que es una manda, ¿no? Y vienen y bailan esa danza. Y pues básicamente lo que la gente les quiera ir dando. Pues se ayudan ellos con eso, ¿no? Entonces ahí la parte de la manda es no quitarse esa máscara que tienen por ahí. Que en ocasiones lo tienen que hacer para comer, ¿no? Para tomar algo. Pero básicamente dentro de su ritual y su manda, pues es no quitarse esa indumentaria que traen. Bueno, y les comentaba esto. Miren cómo lo que es la Obregón tiene esa remodelación que se le hizo. Estábamos viendo que ya tendrán unos ocho meses los primeros espacios. Los primeros saltos, ¿no? Que se remodelaron, que se les puso concreto, hidráulico, reforzado. Y vemos que no ha sucedido ninguna deformación. Esperemos que así se mantenga. Porque la gente que está fuera de San Luis y viene y nos visita, pues queremos que miren esta calidad, ¿no? Y que la ciudad se vea así como ahorita, limpia, bonita, ordenada. Y como les comento, ¿no? Hay negocios de la Obregón que han cerrado. Pero hay otros que están remodelados o que ahí persisten, ¿no? Aquí recuerden el edificio este que está al lado derecho de Nevería y Taquería, El Rey. Que en los años 1980-90 fue una sensación dentro de los tacos de carne asada. Aquí está el Carl Jr. al lado izquierdo. Y también está lo que es la notaría, el Body Bride, etc. Lo que es el Panda, Panda Inn. Un restaurante y hotel. La típica y mencionada Bodega Horrera, que es muy famosa en San Luis, que ya son dos locaciones. Esta y la otra en la Monterrey y Nuevo León. Ahorita aquí estaba una zapatería donde está este lote baldío a un lado del troque. No recuerdo el nombre que se llamaba. Se llama que era Sport Shoes. Y la acaban de vender y ya quedó eliminado. Supuestamente lo que me comentaba uno de los gerentes es que no tenían venta. Y desafortunadamente pues tuvieron que cerrar. Aquí está Poyos el Correteado en la 17 y Obregón. Que hace poquito acaba de tener un siniestro, un conato de incendio. Donde estaban rastrizando pollos y se les prendió. Acá del lado izquierdo está el Big Bola. Este casino que pues en relación cuando recién se quisieron instalar. Tuvieron algunos problemillas pero ya estuvieron ahí. Ya ahora sí bien trabajando. Liquis que está a la derecha. Esa farmacia y licorería. Pues hay una y lo demás yo creo que son locales que la gente que tenga muchos años sin venir a San Luis. De todas maneras ahí están todavía. Algo nuevo puede ser el Fogón que está aquí en la 21 y Obregón. O Asadero Las Brasas que está aquí en la 22. Donde anteriormente era un espacio. Es a veces espacio para los circos o algún otro. Área de esparcimiento. Y acá en la otra esquina tenemos un restaurante que se llama La Refinería. Para mi gusto, no voy a hablar mal, pero para mi gusto. Muy caro porque no tienen un sazón. ¿Cómo les puedo decir así? Gourmet, sabroso. Entonces, no estoy dándole mala publicidad ni buena, simplemente a mí no me gusta. Aquí está Cantinera Terrazas que tendrá algunos cinco meses que se abrieron. Pues ahí está para los jóvenes, la chavalada que les gusta venir a disparcir los fines de semana, el tiempo. Y algo que me llamó la atención, este que dice Tarros Cantina, que estaba enfrente de la jungla o de la furia en aquellos años. La están demoliendo. Ya van a ser algún otro local ahí, como que vendieron. Y están en demolición. Aquí en la esquina iban a ser un local para renta donde estaban los carros de los Baltierra. En la 26 y Obregón. Y quedó nada más a la mitad ahí la estructura porque como que nadie quiso rentar, me imagino, ¿no? No digo que así es. Y las empresas americanas que están en San Luis Río Colorado, como esta Chevron, que de americano, pues nomás tienen el puro nombre, me imagino. Aquí está lo que es el Calimax de la 27, junto con la universidad, el C1. Donde dicen que tienen carreras de criminología. Y, pues, la verdad, dicen que es una muy, muy, muy buena universidad. Aquí en este espacio, de lo que viene siendo la Obregón, desde la 26 hasta la 34, pues hay una infinidad de negocios. Y hay locales que en aquel entonces, de 1980, 70, pues estaban en su mero pajuego como restaurantes. ¿Qué les gusta? Pues algunos negocios que ya no están en realidad. Y ahorita ya se dedican a otra cosa. Ya se hizo un poquito más como los vendedores de segunda y otro tipo de negocios. Y en esta área, pues no se ha modificado mucho. Sigue estando lo que es la llantera El León. Está lo que es Monreal. Está el Hospital de Mascotas. Están los Richies al lado izquierdo. Aquí en la 34 sigue este espacio baldío. Y, pues, el dólar aquí lo están agarrando muy bien. Lo agarran en la compra. O sea, que si tú vienes y les entregas un dólar, te lo pagan a 7.75. 15 centavos más caro que en el centro. Y si tú se los vas a comprar, te lo van a vender a 18.35. O sea, que está bien. Miren, el edificio que está aquí a mano derecha, que era el BH, que es Valenzuela Hernández. Creo que es el apellido de estos señores, estos empresarios de Hermosillo, Sonora. Quedó abandonado. De hecho, era una licorería que se llamaban Las Dunas. Este fue uno de los primeros centros comerciales que no haya en San Luis. Que vinieron y se instalaron por allá en 1985, por allá en 80. Y, pues, desafortunadamente no funcionó. Quedó en el abandono, entre comillas. Y aquí se han puesto una infinidad de negocios. ¿Cómo? Pues, ahorita hay una consultoría de psiquiatra e hipnosis. Y también era donde estaba la secundaria Sin Fronteras de La Petra Santos. Y aquí está la birrería Los Aguilar de nuestro amigo Mario. Que más descanse. Porque, pues, desafortunadamente se nos adelantó en el camino. Bueno, esta es la área donde finaliza, bueno, entre comillas, lo que es la avenida Álvaro Obregón. Ya de aquí quedan lo que son las maquiladoras. Eso se los subiré en otro video. Aquí en la salida está lo que es el motel La Noria. Está el expendio Tecate. Esa infraestructura que impresiona cuando la ves de lejos. Y está el campo de softball de Lázaro Cárdenas. Esta unidad deportiva donde ha habido nacionales y, pues, sí, lo que son nacionales de softball. Aquí abrieron esta gasolinera. Miren, esta gasolinera es de la franquicia Oxxo. La acaban de abrir. Hubo una disputa porque no querían que se abriera. Pero la franquicia ganó y les dieron el permiso. Aquí está lo que es el panteón municipal. Pues, ya creo que la mayoría ya estamos relacionados con esto. Y esto es lo que es la 42 y Obregón. Voy a dar vuelta a la derecha. Básicamente ya para agradecerles a ustedes el que hayan visto este pequeño recorrido de lo que es la avenida Obregón. Pudieron ver, este es un pequeño recorrido de lo que es la avenida Obregón. Hasta donde está el puente Río Colorado junto con la línea internacional. La próxima voy a tratar de que sea un solo lugar para... No voy a decir que sea pequeño el video. Pero para que se acuerden si es algún inmueble o algún negocio viejo. O si es algún negocio nuevo, pues que también lo relacionen con lo viejo. Para las personas que me pidieron este tipo de video, espero que lo disfruten. Dejen sus comentarios. Sobre todo, por ahí suscríbanse. Presionen la campanita para seguir viendo más espacios de San Luis, Río, Colorado, Sonora. Y también subo algunos videos de Elegido Hermosillo, el Valle de Mexicali. Que por ahí vamos a estar trabajando. O entrevistas, ¿no? Bueno, pues me despido de ustedes y hasta la próxima. Como pudieron ver, este es un pequeño recorrido de lo que es la avenida Obregón. Hasta donde está el puente Río Colorado junto con la línea internacional. La próxima voy a tratar de que sea un solo lugar para... No voy a decir que sea pequeño el video. Pero para que se acuerden si es algún inmueble o algún negocio viejo. O si es algún negocio nuevo, pues que también lo relacionen con lo viejo. Para las personas que me pidieron este tipo de video. Espero que lo disfruten. Dejen sus comentarios. Sobre todo, por ahí suscríbanse. Presionen la campanita para seguir viendo más espacios de San Luis, Río, Colorado, Sonora. Y también subo algunos videos de Elegido Hermosillo, el Valle de Mexicali. Que por ahí vamos a estar trabajando. O entrevistas, ¿no? Bueno, pues me despido de ustedes y hasta la próxima.